presentó un proyecto que plantea la regulación de las operaciones de crédito y modifica la ley 18.212 sobre la usura. Hay cambios en los cuales se deja al consumidor prácticamente la imposibilidad de pago, en especial cuando por alguna razón justificada cae en mora. Recibimos a Daniel Peña. Buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Bienvenido. Antes de entrar de lleno en este proyecto, preguntarte antes que nada, ¿cuál es tu situación actual o de futuro y el del partido de la gente? Bueno, si yo tengo que contestar eso, yo tengo que ver si tú vas a hacerte responsable de todo lo que pasó en este programa y quién se va a hacer cargo de las deudas. Yo te voy a decir una cosa. Casualmente no hay nadie, ¿no? No, no sé por eso. No, casualmente la única que queda es la señora Marrones. Yo te voy a decir, lo que dice Juan Chuní se hace cargo Juan Chuní. No, no sé, fue un tema del programa. Yo quiero saber en público. ¿Querés recordarlo? Yo dije que venía al programa en agosto, que íbamos a recordar todo esto y que alguien se iba a tener que hacer cargo. Bueno, vamos a recordar lo que desea Daniel Peña ante una disputa acá que se armó con Juan Chuní. ¿Y en qué mes del próximo año considerás que vas a volver al partido nacional? En ningún mes. ¿Vamos a jugar algo? Noviembre. ¿Vas a jugar algo? Jaime me dé un asado. ¿Vos pones la bebida? Noviembre de 2020. Pará, pará, pará. Junio 2020. Adelante. Vamos a... Juan Chí. Sí. ¿Qué pones? ¿Sabes que estamos en público? Yo pongo la... No, no, no. Jugate, jugate la... La carne. Jugate. No, la carne la pone la bebida. La carne la pone Jaime. Jaime ya perdió conmigo el asado. Pongo la bebida. ¿Pones la bebida? Sí. Bueno, entonces, si el partido de la gente se haga como partido de la gente al fin del año que viene, tomemos el asado y lo decimos acá en una nota. Tampas de quedarte para no perderle la puesta. No hay nadie de ellos, así que... Que venga Juan Chica a cargo. Igual él dijo, la carne Jaime, las bebidas, o sea, que quise sumando. Pero hay que llegar hasta el fin de año, además. No, no, era agosto, era agosto. Bueno, para el fin de año vamos a llegar. Ven, él dijo fin de año. ¿Y después? Y después veremos. De todos modos, llegamos a ver algunas tintadas en la calle donde quedaba la duda de si efectivamente te había sido el partido de la gente, estabas en el partido nacional o no. No, no, a ver. Tenemos creo que algunas de esas imágenes donde se confunden un poco con los colores del partido nacional y se abandonó el verde del partido de la gente. No, no, y el después veremos. Deja, cambió la actitud respecto a aquella discusión. Lo primero es terminar etapas, ¿no? Primero que se cumplan las deudas, se paguen las deudas y después vemos. Bueno, de ahí, esa pintada que deja la duda. Como lo estás planteando el escenario como está hoy en día, hay algunas también que dicen, soy independiente, a futuro veré. Me parece que la salud tiene que ser a medias. No, no, por ahora no, por ahora no. Bien. Bueno, pero está bien, veremos. ¿Cómo estás evaluando? No, vamos a hablar, ya entrando un poco más en serio, eso sí obedece a un... Nosotros seguimos teniendo toda la estructura nacional con compañeros que siguen trabajando en todo el país y tenemos una actividad fuerte. En Montevideo no solo sale la 4, que sí es una lista histórica que funcionó dentro del partido nacional. Lo mismo que el sublema con el que salimos en Montevideo, que es Unión Vecinal, que es el primer sublema con el que se ganó Montevideo con Fernández Crespo en todo el país. Pero estamos en todo el país trabajando, ¿no? También estamos en Canelones, en Maldonado, en La Valleja, en 33, en Cerro Largo. Bueno, prácticamente en todos los departamentos del país. Manteniendo la estructura, haciendo que los compañeros que nos vienen acompañando durante mucho tiempo, y que tampoco es secreto, digamos, todos venimos del partido nacional. Casi toda la estructura de todo el país que me acompaña, me acompaña durante 20 años. O sea, no soy diputado por primera vez, ni salí por el partido de la gente exclusivamente. Te diría que el haber sacado el 80% de los votos del partido de la gente significa que hay una serie de compañeros que nos vienen acompañando durante 20 años y que seguimos siendo un equipo y un grupo que funciona como tal, que se respeta como tal, que tiene una participación política, que no hacemos esto como deporte, sino que básicamente estamos todos los días. Y bueno, eso se mantiene en una posición independiente, que es lo que siempre he tenido, una independencia tal, pero que siempre intentando ser positivos hacia la vida del país. Y ese es el camino que vamos a seguir recorriendo. Bien, en esto, claro, no se presentan, no participan como el partido de la gente en las municipales, sino que acompañan listas de blancos y colorados. Sí, no se pudo porque, bueno, obviamente había que llamar a las convenciones. Todavía está pendiente la convención para cambiar autoridades del partido de la gente. La pandemia, digamos, quienes la tendrían que hacer no la citaron, por lo cual ahora queda el camino de los convencionales, que ya están presentadas las firmas. Cuando la pandemia pase se hará la convención, se cambiarán las autoridades, el partido de la gente seguirá como tal, pero no se pudieron hacer las convenciones que habilitaban las candidaturas a base del partido de la gente. Por lo cual vamos a estar acompañando candidatos, básicamente, del partido nacional en todo el país. Sin embargo, Edgardo Novik, el líder, supuesto líder del partido de la gente, se reunió con el canciller Bustillo hace algunas semanas, y dijo que el partido sigue en actividad y que él sigue involucrado aportando. ¿Qué aportes está haciendo ahora, Novik, al trabajo del partido de la gente? Que yo ya me entere ninguno, pero capaz que ustedes se enteran de algo. No, él dijo eso, por eso. Bueno, yo no estoy enterado. ¿Tenés diálogo, Novik? No, no, para nada. ¿Hace cuánto? Hace tres meses antes de las elecciones. ¿Por qué se cortó el diálogo? Bueno, a ver... Hace más de tres meses. Yo creo que... La pandemia hace como cinco que estamos en pandemia. Yo creo que hay temas mucho más importantes que por los que vinimos a hablar. Yo creo que es un tema más que superado, o sea, no tiene sentido. Además, tampoco aporta mucho a la vida del país. ¿Pero usted tiene interés en mantenerse en el partido, en que el partido retome una orgánica, o es una etapa que pasó? El partido tiene que retomar una orgánica, es una obligación. Es una obligación política y legal, digamos. O sea, es un partido político que alcanzó representación parlamentaria, que sacó más votos que uno de los partidos que tiene ministerios. O sea, no es... No es, digamos que esto es una jauja, ¿no? Bueno, por eso quizás importa. Los partidos políticos tienen en definitiva la responsabilidad de hacer las cosas como tienen que hacerse. En lo personal yo trabajo como me indicó la población y para eso construimos un partido que tiene su independencia, que hace aportes y que ha hecho aportes importantes. Digamos, yo creo que lo más importante es pasar raya y decir, bueno, qué ha hecho cada uno en estos días o en estos seis meses, ¿no? Nosotros en la ley de urgente consideración, mal o bien, hay cuatro leyes actuales incorporadas a la ley de urgente consideración. Yo creo que es muy importante, como por ejemplo, lo que es el único artículo de corrupción o de lucha contra la corrupción pública que tuvo la ley de urgente consideración. A partir de la ley de urgencia y por incorporación nuestra, todos aquellos funcionarios públicos de las sociedades anónimas de fondos públicos que antes no eran alcanzados por el derecho penal y que básicamente el caso Sendik de León, digamos, los funcionarios que eran nombrados por el poder político pero administraban fondos públicos, pero en empresas privadas no eran alcanzados por el derecho penal. A partir de nuestra propuesta y se incorporó y ya hoy es votado y es ley, todos aquellos funcionarios que sean funcionarios de sociedades anónimas de fondos públicos privadas son alcanzados desde el punto de vista penal por el mismo régimen que los funcionarios públicos. Con esta ley, por ejemplo, hubiera sido distinto el destino no solo de León sino de muchos que no estuvieron muy claras en sus cuentas. También dos temas que sabés que los venimos trabajando hace mucho tiempo como son bienes del Estado y juicios al Estado. Bienes del Estado están incorporadas a lo que es una de las tareas que tiene que hacer la agencia que funciona en presidencia de la República, en tiempos en donde va a haber muchos problemas de financiación, de buscar de dónde fondearse, encontrarnos de lado a lado del país que hay miles de metros construidos y abandonados en Ciudad Vieja, hay metros abandonados, la cantidad de tierras abandonadas que hay de lado a lado del Estado y que no estaban centralizadas en un lugar y que no se puede mirar estratégicamente. Hay Estados como, por ejemplo, Inglaterra que administra estratégicamente hasta los metros cuadrados que las oficinas públicas tienen que llevar a la hora de poder enfrentar decisiones y sobre todo a la hora de poder mirar hacia dónde buscar plata, cómo hacer más eficientes esos espacios o cómo vender lo que no sirve para cuando no hay dinero. Y después otro de los temas más que importantes, que en muchos se avanza pero que todavía me parece falta mucho, que está hubo incorporado, que hoy es ley, que hoy es una tarea de las agencias, que es en controlar los juicios al Estado. Yo veía en estos días cómo se festejaba que no perdimos 3.500 millones de dólares más con el juicio de Araterí, pero muy poca gente sabe que hemos pagado en los últimos años más de 7.000 millones de dólares en juicios perdidos, que todos los días se pierden juicios, que en el Estado nadie va a revisar cuando el Estado pierde un juicio, los que están al frente de las distintas direcciones se fijan si los abogados van o los abogados no van, pero nadie se fija después de ir a solucionar el problema. Entonces, después que la justicia emite un juicio y emite una opinión sobre determinado problema, después reiteradamente todos aquellos que se presenten ante el Estado con ese mismo problema, lo siguen ganando indefectivamente. ¿Más de 7.000 millones de dólares, dijiste, en qué plazo? En los últimos 10 años. Es mucho plazo. Cuando tú vas a un organismo como hace y ves que en 4 años, digamos, del 2015 al 2019, o fines del 2019, es el dato real que tengo, se perdieron 16.500 juicios con sus propios funcionarios, 16.500 juicios, y esos juicios son muchos de los casos repetidos por la misma causa, por el mismo problema, y nadie solucionó el problema, y todos los uruguayos seguimos pagando ese dinero, bueno, eso es muy complicado. Entonces, lo que hemos logrado es incorporar, eso también es una ley, ya hoy es ley, ya hoy está regulado, y es uno de los temas que la agencia tiene que hacer, no solo el ver cómo no se pierden más juicios, que ya es un tema importante, sino también ir a solucionar el problema de fondo. O sea, por ejemplo, perdimos un juicio porque tu camisa era rayas. Bueno, alguien tiene que preocuparse en el Estado de que la próxima vez tu camisa no siga siendo rayas, porque si sigues siendo rayas, vamos a seguir pagando juicios perdidos indefinidamente. Y esos son temas que hacen a una tarea que fue eficiente, y bueno, por lo menos que tenemos o intentamos aportar a la hora de distintos trabajos en los distintos espacios, en donde nos toca contribuir, como es el caso de esta ley. Ahí va, pero va, explicarle a la gente bien qué es lo que implica el proyecto, y por qué decís que tiene que ser también impostargable. ¿Cuál proyecto? El último. El de usura. Ya hablando por el que te invitamos, invitamos formalmente. Ahora estamos hablando de los aportes que habías hecho vos como diputado a la luz. Claro. Ahora pasamos al otro tema. Porque si no se termina la entrevista y no vamos a hablar del tema. Sí, no podemos ir al proyecto nuevo que tenés. Bueno, no, porque, a ver, primero es un tema de justicia, la usura está regulada en el país, pero está muy laxa, digamos. Hoy se permiten, dentro de la ley, intereses hasta 200, 205% anual en pesos. En un país que tiene inflación de un dígito, que se espera llegar a, hoy leía a la BAT, diciendo que el foco va a estar en la inflación, la inflación intenta no estar más allá de un dígito, permitir intereses del 200% es un asesinato, y que lo permitamos por ley es inmoral. Y en estos tiempos en donde la gente se empieza a quedar sin trabajo, donde hay más de 100.000 personas que hoy están entrando, no solo ya entraron al seguro de paro, sino que también, lamentablemente, muchos van a quedar sin trabajo. No podemos permitir, en esto que fue tan maquiavélico como la bancarización obligatoria, donde se obligó a todo el mundo a meterse en los bancos, pero los bancos después terminaron comprando todo el sistema, por lo cual hoy no tenemos un sistema de libertad ni de competencia, digamos. Hoy tenemos un oligopolio en pocas manos, en donde pocos terminan definiendo todo el sistema de créditos del Uruguay, donde ese sistema de créditos es administrado por esas pocas personas poniendo tasas muy altas, y en donde la gente hoy que termina teniendo una deuda pasa a ser un muerto civil. Ahí capaz que conviene, el tema es muy cercano porque hay mucha gente en esa situación, pero es complejo por las características que tiene, que es muy técnico. Lo que vos decís es, la ley de usura establece un tope, un máximo de tasa de interés, que es de 55%, de 90%, dependiendo del caso, pero se calcula en función del promedio de las tasas que hay en plaza. Entonces, como vos decís, hay pocos jugadores, esos pocos jugadores ponen tasas altas y entonces eso hace subir mucho la tasa máxima. El proyecto es limitar las tasas. El proyecto es limitar las tasas. ¿Cómo se calcula la tasa? La tasa es la tasa media bancaria y a esa tasa media bancaria se ponen un 55% o un 90%, arriba. Eso es lo que permite la usura. ¿Qué es lo que pasa? En el Uruguay, vamos a hablar, en el resto de los países del continente, para tener un ejemplo concreto, la tasa media bancaria entra entre el 20% y el 30%. En el Uruguay para los préstamos fuera de nómina está en el 100%. Si a eso uno se le agrega el 55% y el 80%, estamos más gastos administrativos, etc., en el 200 y pico por ciento. Es un disparate. Y eso es lo que cobran las financieras, que además son propiedad de los propios bancos, que es lo que hizo subir la tasa media bancaria. ¿Por qué? La tasa media bancaria se calcula sobre el promedio de préstamo de los bancos. Pero los bancos compraron las financieras e integraron a su balance y a su cálculo de cuota lo que se cobraba en las financieras y lo que cobraban dentro de sus propias tarjetas de crédito. Y eso, en vez de bajar la tasa media bancaria, que era lo que se esperaba cuando en el 2007 se modificó la ley de usura, hizo subir la tasa media bancaria. O sea, en el Uruguay bajó la inflación, pero subió la tasa media bancaria. Y sobre eso se permite... ¿Cuál es el tope que pondrías? Bueno, lo que nosotros estamos es sobre la tasa media bancaria, que la tiene que regular el Banco Central intentando separar lo que son los intereses financieros de los bancos, a eso sumarle la inflación y no sumarle un porcentaje fijo. Se actualicen por IPC. Se actualicen por IPC y por inflación. Y además de otro tipo de temas importantes que también incorporamos a la ley, como es la información. Esto es, todas las casas bancarias que hacen propaganda para dar créditos tienen que dar una información clara y precisa de las cuotas y de los intereses y los intereses moratorios. Hoy vemos en todos los medios propaganda otorgando créditos a tasas que de repente aparecen al 30, 31, 32% y después cuando la gente va a firmar en realidad terminan en el 48 y en el 50%. Esa es la verdad. ¿Eso no es publicidad engañosa? Es publicidad engañosa, por eso lo ponemos en la ley y es necesario que alguien controle y que además tengan una sanción por ello. Lo mismo la forma de capitalizar los intereses. Acá en Uruguay está prohibido la capitalización de dos intereses. O sea, no se pueden cobrar intereses compensatorios e intereses moratorios. Cuando un préstamo cae en mora, se pasa al interés moratorio, pero no se puede cobrar el interés compensatorio. Bueno, acá hay muchos casos reales en los cuales uno tiene una deuda, después se le pone el interés compensatorio y sobre eso se le pone el moratorio a todos juntos. ¿Apremia estará ahí en el marco de la pandemia? Yo creo que la pandemia hace urgente esta ley, porque la bancarización fue previa. ¿Esto qué es lo que sucede? Obligamos a todo el mundo a entrar al sistema bancario. Hoy quien está fuera del sistema bancario pasa a ser un muerto civil. Hoy alguien que entra en el clérin o entra en una deuda no saca un crédito más en todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se endeudó en diciembre, en enero, en febrero, a 12, 15, 20 cuotas, se compró auto, compró casa. El problema es que hoy se quedó sin trabajo de golpe porque nadie vio que había venía o podía prever que venía una pandemia. Tenemos 100.000 personas que ya sabemos, es un dato real, están en este problema. Y para no perder la cuota del banco, terminan en una calecita, que es ir financiera tras financiera. Que esas financieras son del propio banco, donde los bancos no le dan crédito a una tasa razonable, pero sí le dan por la otra ventanilla tres o cuatro veces más caro. Entonces, hoy tenemos gente que se queda sin trabajo, que gana mucho menos dinero, que accede a cuotas totalmente más caras para poder mantener la cuota fija para no pasar a ser un muerto civil. Entonces, es tan maquiavélico esto, que el sistema termina haciendo que cuanto más precisás, más le damos con un caño a la gente y terminamos entrando en un mecanismo donde la gente no sale nunca más. Recién decía que no se pueden cobrar al mismo tiempo intereses compensatorios y moratorios, pero se hace. ¿Quién está omiso en ese control y en esa fiscalización? Bueno, yo creo que el Banco Central tiene que estar mucho más firme en este control y yo creo que la ley también tiene que ser mucho más clara y tener exigencias mucho más firmes. Digamos, porque el Banco Central es el que hace, por ejemplo, calcula el promedio, lo publica. O sea, en definitiva, la información la tiene. Bueno, por ejemplo, sí, pero hay cosas que no las tenía o son muy difíciles para el Banco Central en la medida que no lo exijamos por ley. Por ejemplo, la unidad de negocio, esto que te explicaba, de que los bancos compraron las financieras. Entonces, el Banco Central hoy no sabe cuánto es el balance real de cuánto gana la financiera, cuánto gana el banco como unidad en la casa bancaria, en la parte de las tarjetas de crédito y en la parte de la financiera. Entonces, eso ahora está todo incorporado en una unidad y eso no debería ser. ¿Eso es legal? ¿Esa incorporación? Bueno, por lo menos es gris, digamos, es gris. Yo no le puedo exigir al Banco Central que se pare, todos saben que eso sucede, eso debería estar separado y la tasa media bancaria debería ser realmente la tasa media de los bancos, pero lo que pasa es que permitieron que bancos y pocas manos compraran todo el sistema. Lo que no tendríamos que haber permitido en el Uruguay es que el sistema bancario sea oligopólico, que todo el sistema financiero sea oligopólico. Como no se permitió, por ejemplo, la compra de supermercados, esto a principio de año, una de las cadenas quiso comprar gran parte de las otras cadenas y no se permitió, o por algo se cayó, para que hubiera una competencia, a nivel bancario lo permitimos. Ese acuerdo que hubo entre el gobierno anterior y los bancos para poner esta bancarización obligatoria en un negocio fantástico que se terminó haciendo y obligando a la gente, terminó haciendo que quede en pocas manos todo el sistema y entraron los bancos, y sobre todo Banca Internacional, a comprar las principales financieras, por lo cual hoy el mercado de créditos al consumo está prácticamente en pocas manos con ganancias siderales. Cuando uno compara, y eso sí, yo tengo la información, cuánto hoy gana la casa central bancaria y cuánto gana las financieras, todas las financieras con créditos al consumo han ganado entre 60 y 65% más que la casa bancaria principal, de las principales firmas de plaza y de los créditos más conocidos. Daniel Peña, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Me voy a llamar a Juanchi. Me sigo haciendo sin nada, por lo menos decir, dame a Juanchi, a alguien que sea responsable. Por ahora tenemos masitas y café. ¿Le podemos mandar hacer una nota a Juanchi? La próxima vez que vengan, ¿qué partido lo recibimos? Bueno, vamos a estar donde siempre, con la gente. Bien, hablemos ahora.